Muchas gracias, y de los Villa Castro, bailamos con un buen compás al ritmo de la fumantada y todas las fiestas lindas quienes acompañan en esta tarde, fiesta carnavalesca al estilo de la tira de caminantes, Nori se llama Santa Ana de Tuzi Pasco. Claro que sí, llegó la familia de Budor. Ay, 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 muchas gracias, la familia de Budor, directamente desde Pampania, Agos y Gran Pum. ¡Talibá! La gente linda ya va a salir de reunirnos. ¡Listo, no se puede hacer con la gente linda! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.